Bueno pues, hola amigos, estamos aquí en otro video más, aquí con las mujeres, saluden ahí pues. Hola amigos, bendiciones. Aquí estamos en casa de mi mamá, doña Cristina, y pues aquí nos encontramos hoy. Pues doña Cristina va a estar diciendo ahí cómo es que... Nosotros venimos de parte de, vení a dejar una entrega que nos encargó nuestra amiga Irma, la mexicana, la verdad que me dijo que le diera entregar lo que es un fardo de azúcar y una ropa de mexicana. Y entonces a eso venimos, y siempre gracias a nuestra amiga Irma que siempre tiene cariño hacia mi madre y a mi padre, de verdad, yo le agradezco bastante a ella, verdad, por ese lindo detalle que hace mi mamá. Pues muchas gracias, pues ahorita vamos a entrar, verdad, a hacer un tres. Así es, por acá, por acá están lo que le mandó. ¿Cómo dijo que se llamaba? Doña Irma. Doña Irma, Irma la mexicana. Pues aquí es como vamos a hacer la entrega, ya que doña Irma la mexicana le ha mandado esto a mamá de doña Cristina. Y ahorita vamos a entrar. Pase. Ah, sí. Y pues por acá vamos a ver si se encuentra. Buenas, permiso. Y pues aquí viene también el tío Elías, como le llamamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Por aquí nos encontramos con todo. A ver, mamá. Buenas tardes. Ya estamos adentro, con permiso. Bueno, pues aquí nosotros le damos a la madre de parte de doña Irma, de no siempre doña Irma, ¿verdad? Él le dijo que le diera hacer esa entrega, ¿verdad? De un farto de azúcar y una ropa de frijón. Ella dice que la ha tomado a precio a usted y a mi papá, ¿verdad? Y por eso le mandó esas cositas, ¿verdad? Y ella dice que los quiere mucho y así es. Y ella pues mandó lo que es la cantidad de... Lo que es la cantidad de 350. Pero el jibol me costó 150 la ropa y me costó 111. Entonces, me dijo el tesoro, me dijo, se lo entré. Entonces, yo aquí traigo el que sobró, ¿verdad? Y el que gasté. Y lo que ya estoy... Ya no miro ya cuánto se gastó. Ahí se mira, pero ya no miré. Dice. Todo 261. Ajá. Bueno, 261. Este, aquí traigo el restante, ¿verdad? Entonces, yo se lo voy a hacer la entrega a mi mamá. Bien. 50. 70. 85. 85. 86. 87. 89. Y... 89. Ahorita sí, 89. 89. Se pasó uno. No. A ver, 50, ahí está. ¿Y aquí? 70. 70. 70. 80. 80. 80. 80. No, 85. Hoy sí. Y 4, 89. 89. Ah, 89. Ahora sí. Sí. Así es. ¿Así es? Así es. Sí. Ajá. Por hacer esto con mi mamá, ¿verdad? Yo le agradezco bastante, ¿verdad? Porque yo me alegro, ¿verdad? Que ella me dice, ¿verdad? Que ahí le voy a mandar esto para mi mamá y para su papá que se ayude en ellos, ¿verdad? Así es. Para que ellos, para que hagan su atolito. Me dice, ¿y para que su frijolito no dolea? No les... No les falte ahí. Es lo más importante de la casa, el frijolito. Sí. Entonces, yo le agradezco bastante, ¿verdad? Por todo lo que hace ella. Es el gran esfuerzo que hace ella. Como hacía mi mamá y a mi papá. Entonces, yo le agradezco y pues no sé qué le va a decir. ¿Qué le va a querer agregar ahí? Igual yo también le agradezco bastante, ¿verdad? Porque ya está haciendo bastante, ¿verdad? Porque parece una gran ayuda que ella me ha brindado a mí, a nosotros, pues. Ella me acaba de traer mi quintal de maíz y ahora pues me trae frijolito y azúcar. Es una gran bendición, ¿verdad? Porque... Así es. ¿Quién persona, quién va a regalar, ¿verdad? Así es. Ella es de buen corazón. Ella, pues como dice, va a me ha tomado aprecio, pues yo no la conozco, ¿verdad? Pero sí la estoy conociendo, su corazón, generosamente, que es ella, ¿verdad? Y que el Señor le bendiga a ella grandemente y le multiplica siempre su dinero y su trabajo, que Dios le bendiga. Su trabajito también a ella. Yo le agradezco bastante, ahora no tengo palabras como expresar delante de ella. Solamente que yo le agradezco bastante y que el Señor del Cielo lo bendiga a ella grandemente. Así es. Pues muchísimas gracias a Doña Irma, ¿verdad? Gracias por estar apoyando aquí a los papás de Doña Cristina, ya que es de gran ayuda para ellos, ¿verdad? Ya que la primera vez le mandó maíz y ahorita azúcar, ¿verdad? Y frijol y pues no sé si alguien quisiera. Sí, es de gran ayuda. Gracias por nuestra amiga Irma, ¿verdad? Sí, maravilla. Y pues gracias a ella, va a que comparte su bendición con nosotros también, va a ir con la mamá y la Cristina. Yo le agradezco mucho, va a que todo lo que hace sobre la vida de esta señora, va a que realmente uno de los ancianos no tiene posibilidad de trabajar. Gracias a esa persona, va a que Dios me lo guarde donde se encuentra, va a que su trabajo, va a que toda su familia hay bendiciones siempre en su vida, mamá. Así es, que muchísimas gracias a Doña Irma, la mexicana, por siempre ayudarnos. Que Diosito la bendiga y la guarde donde quiera que esté. Gracias. Así es. Que Dios la bendiga y que la guarde donde quiera que esté, porque en verdad eso es de mucha ayuda para los papás de Doña Cristina. Así es. Para ellos y para ellos. La verdad es que sí, no hay palabras como agradecerle, verdad, porque la verdad es de mucha ayuda, ya que el frijol siempre tiene que estar en una casa y el azúcar también, verdad. Lo que no puede enfrentar es el maíz y el frijol. Y el azúcar. Así es. Si no hay maíz, no come bueno también, no hay tortillas. Sí. Así es. Y tan caro el maíz también, verdad, pero gracias también a ella, verdad, que es muy bueno. Que le mandó también su quintalito de maíz. Y pues yo no le digo, ah, que yo no tengo palabras también para expresarme hacia ella. Solo decirle muchas gracias y Dios me lo bendiga siempre. Así es, porque la verdad ahorita ella se encuentra feliz, verdad, porque ya le trajeron sus cositas ahorita, ya que le trajeron frijol y azúcar también. Así es. Ahorita ella se encuentra bien feliz. Así es. Hasta nosotros nos sentimos felices también. Sí, sí, así es. Sí, porque cuando así hay alguien así es sorpresa a los demás, uno se siente contento porque la persona se alegra, verdad. Ah, sí. Porque hay veces que uno está así ni un centavo y cuando a uno le cae ese centavito, ah, pues uno se siente contento. Qué bendición. Es una bendición, verdad. Así que le dijeron a Belía también. Sí, es la misma, sí, verdad. Sí. Tanto cariño, tanto aprecio que tiene. Sí, gracias. Lo que aprendió también a él, verdad, entonces muchas gracias. Y al grupo también, porque él mandó para el grupo también, verdad, para que tomemos nosotros. Sí, es la que mandó para ese día estábamos ahí. Y se le agradece demasiado. Sí, porque ese día estábamos ahí todo el grupo compartiendo ya que ella había mandado. Así es, todos estábamos ahí felices, verdad, ya que ella había mandoques diferentes para que compartiéramos todo. Sí, muchas gracias, se le agradece también, verdad. Así es. Pues sí, y el papá de usted no? No, sí, no está mi papá no va a venir. Ajá, solo la... Sí, puede decir, la otra vez estaba. Sí, la otra vez que venimos y aquí estaba él. Entonces, no venía de su trabajo. Ahorita no venía de su trabajo. ¿Él todavía trabaja? Sí, mi papá que está limpiando su pedazo de diez o de dos tabellitas. Ah, ya. Sí, la verdad que sí, él no lo conozco. No sé de cuánta edad estará, pero para la edad que tenga, está trabajando. Ah, ya no, ya no trabaja, ya no le dan. Ya que el maíz está caro, pues, como pueden sembrar, pues. Ajá, sí. Él como ya en la finca ya no le dan trabajitos, entonces él busca su día así. Por día, por día, por día, sí, porque ya... Sí. Cómo sacar a su familia adelante. Ajá. No, pues, este, muchas gracias, ¿verdad? Otra vez agradeciéndole a doña Irma por haberle mandado esto aquí a la señora. No sé cómo se llama ni le preguntar. Ah, doña Luisa. Ah, doña Luisa. Ah, sí, igual que a mí. La verdad que ella se siente ahorita bien contenta. Bien contenta por sus cositas que le trajeron, ¿verdad? Se le agradece bastante. Sí, me agradecido también, ¿verdad? Porque de verdad a mí también me alegró también porque ese día me dijo que le comprara esto. Yo me puse contenta, ¿verdad? Sí. Porque yo sé que cuesta para comprarlo y como están ellos, ¿verdad? Y les cuesta mucho para comer, ¿verdad? Ya están grandes. Sí, ya están grandes también. A ellos les cuesta andar buscando qué van a comer el día de hoy, de mañana y todavía, ¿verdad? Ajá. De todos los días. De todos los días. Sí, de todos los días. No, pues, vamos a dejar este video por acá y pues nos vamos a ir ya. Y pues, vamos. Nos vamos a despedir. ¡Adiós!